Continuar con fuerza, y el que corre sabe que ese aliento le sirve, y lo agradece, muy bien. Con fuerza. Impresionante. Llegaron dos corredores de tres kilómetros, sin potable. Muy bien, sigue, vienen otros corredores, así que ya llegaron los dos primeros, en tres kilómetros y en medio llegando otro. Aplausos muy fuertes, está llegando uno de aquí. Impecable. Muy bien, bueno, se va desarrollando impresionante esta carrera. Se va rimando otro de los corredores, que creo que ahí está, no rodea la plaza, va a terminar en tres kilómetros terrible sacadas, amigo. Aplausos bien fuertes, está llegando acá mismo, en este mismo instante. Muy bien. Muy bien. Los niños también, por favor, aplaudan a esos corredores que están ahí rodeando la plaza. Qué bien, impresionante. Esos aplausos, gente, sirve, al corredor le sirve. Vamos con fuerza, gente, con fuerza. Creo que es un suscriptor realmente maravilloso, en un entorno maravilloso, ¿eh? El sacrificio, el esfuerzo inmenso que llevó a organizar esta carrera, tomando en cuenta que acá no hay ningún organismo, ninguna dependencia importante, ninguna firma importante, ¿no? Como todas las conocidas de San Marcos de Champions, que organiza. Acá es un pequeño, gran club, y con muchísimos sacrificios se fue a organizar esta competencia, que está dentro del calendario de las competencias importantes y de gran porte de Uruguay. Fuerza, fuerza, fuerza. No, pero tienen luchados esos corredores, ¿eh? Allá se viene un manón fuerte, a ver. Allá se viene un manón fuerte. Allá se viene un manón fuerte. Vamos con fuerza, gente, vamos. Ahí llegando gente de tres, muy bien. Muy bien, muy bien, muy bien, muy bien, muy bien. Sigue pasando corredores. Acaba de pasar uno de estos grifos que se había armado ahí, generado en la carrera, uno de los más grandecitos. Muy bien, fuerte el aplauso. A tomar agua, con fuerza. Opa, 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 ahí, empalucan todo el final. Aplausos, Dios fuerte, para ese muchacho. Terrible, ¿qué es que hizo, amigo? Muy imponente, ¿eh? Otro aplauso, ahí llegó otro de los más chicos, muy bien, ¿eh? Qué bueno. No se crucen, por favor. Tenga cautiva y cruzarse. Cuidado esos chicos. Recuerden que los corredores vienen consejados. Ahí vienen, cruzan, terminan, muy bien, caminan, con un aplauso, bien fuerte. Impresionante. Eso, esa gente que pertenece, me parece, al grupo del que hablaban hoy, ¿eh? Que estaba entrando el calor por allá atrás. Impecable, ¿verdad? Ahí viene otro corredor de tres. Muy bien. Cruzó la línea. Se trajo varios corredores, ¿eh? Bueno, ahí viene. Veo muchos, muchos va a subir a, ¿eh? Uy, un lul. Imponente. Aplaudirme fuerte. Ahí vamos, vamos, vamos. Vamos, vamos, que hay que meterle fuerza a la gente, ¿eh? Vamos. Vamos, los chiquilines. Hay que meterle fuerza a la gente que está corriendo. Y así no tendrá refuerzo, ¿eh? Ahí viene otro joven de tres kilómetros. Muy bien, ya está pasando en este mismo momento la línea de llegada. Impecable. Allá viene otro de los corredores de tres kilómetros. Veo que hasta remate y todo hace de imponente. Aplausos bien fuerte. Muy bien para este señor. Imponente, impecable. Allá viene otro grupete que viene rematando. Ah, bueno, bueno, bueno. Aplausos bien fuerte. Y llegaron los cuatro puntos. Ahí muy bien, ¿eh? Muy bien. Sigue la gente de siete metiendo a buen trato. Recordemos que hay mucha gente que corre por Joby. Ahí sigue llegando gente de tres. Molli B. Otra representante de Peñaroy. Mucha gente que corre por Joby, pero mucha gente que realmente se lo toma muy en serio. Lo cual está perfecto. Y que, bueno, tiene una actitud más competitiva, ¿no? Realmente ese ganar para esa gente importa y está bien también. Sigue llegando el punto de tres. Aplausos fuertes. ¡Para allá, para allá, para allá! Vamos con fuerza, vamos. Ahí sigue llegando gente de tres kilómetros. Vean, muchachito, el chistejo, termina, remate, está pegando. Lo vamos a recibir con un buen aplauso. ¡Qué bueno! ¡Qué impecable! ¡Qué no suyo! A ver, por allá, ¿cuánta gente de siete que hay, eh? Recuerden, por favor, no cruzarse. Alienten eso sí, porque eso sí, el corredor le sirve. Pero siempre alienten, sí, el corredor le sirve ahí en la marcha del corredor. Vamos en la revera naranja. ¡Qué linda se queda de esa revera, contrastando con tanto verde! Sigue llegando gente de tres kilómetros. ¡Aplausos bien fuertes! Muchos representantes camerinos, ¿eh? Impresionantes, la discusión que han tenido esta carrera, ha sido realmente maravillosa. Muchos grupos de corredores. Ahí vienen otros siete. ¡Bien! ¡Aca sigue llegando gente de tres kilómetros! En esta, espero poder recibir primera división de la 7K de Guayubirá. ¡Aca sigue llegando gente de una señora contentísima a los tres kilómetros terminando! Esperemos que sean muchas ediciones más de esta 7K de Guayubirá, que se vino con todo, eh? Con un mañeo muy, muy conocido. ¡Aca sigue llegando gente de la 7K de Guayubirá! ¡Aca sigue llegando gente de la 7K de Guayubirá, que se vino con todo, eh? Número 1-9-8-6, 1-9-8-6, que vaya, por favor, para el lugar de la llegada, donde está la gente, que controla la llegada con los chips. ¡Vamos, Ceci! 1-9-8-6, el número 1-9-8-6, que se dirija exactamente al lugar de la llegada, a hablar con los muchachos, que me solicitaron, lo anunciara por aquí. Lo dice, acá la señora, que justo le dejó la remera, que fue Oscar, que va a acompañar un chico, eh, con capacidades diferentes para acompañar a la carrera, que ya viene inmediatamente. ¡Vamos, con fuerza, que no se los tienen esos aplausos! Vamos, vamos gente que queda cuerpo, vamos Vamos a la gente que a veces viene un poquito más atrás A la que más se calienta Vamos gente, fuerza, fuerza Fuerza que se puede Mucha gente a través de la carrera Ha comprobado Que se puede No hay que ser profesional Ni haber hecho deporte toda la vida Para empezar a correr Al día de hoy Hay muchas opciones En kilómetros Para poder comenzar Con este hermosísimo deporte Esta disciplina dentro del atletismo ¿No? Aplausos muy fuerte para el señor que está llegando a los 3 kilómetros Muy bien Vamos con fuerza Vamos gente que se puede Si me siento muy ahogado Bajo un poquito la marcha Respiro esto Y después sigo La idea acá es No abandonar Para atrás, para atrás Chicas, chicas Vamos para atrás Vamos gente La gente que ya ha corrido varias carreras Muy bien, muy bien ahí Terminando los 3 kilómetros Y con el río que le manda un aplauso muy fuerte Muy bien Decía que la gente que corre Hay un señor ¿Puede ser que venga con la beba el señor ahí conmiento? Impresionante El señor de Musculosa Mariusa que viene con la beba el fuerte aplauso, por favor Y vino No sé si ahora ha sido la primera carrera de la academia Pero si no fue a sube eso Impresionante Decía que aquí está gente que corre hace mucho tiempo A veces ha tenido que pasar por muchas carreras para terminar dando 50 Que tiene que ir a una sala de musculación Que tiene que ir a una sala de musculación O tiene que hacer musculación Tiene que fortalecer los músculos Para poder soportar una carrera Eso es importantísimo Y repito Mucha gente que llevó muchas carreras para terminar dándose cuenta De que es así Sigue llegando a gente de 3 kilómetros ¡Gracias! ¡El aplauso! Hay que fortalecer los músculos Y para fortalecer los músculos hay que hacerse más fuerte Bueno Ahí viene llegando nuevamente ¿Llegó? 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 ¿Primero? ¿Decansa? Bien, 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 bien Ahí viene llegando al primero de la siguiente tarde Y va a subir Un fuerte aplauso Y una後elada Sí, 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 sí Que se baja Aplausos, aplausos, aplausos Aplausos ¡Inferente! Fue ese último que vivimos pasar acá Que vivimos tomar la plaza, ¿eh? Impresionante Bueno, a ver, sigue llegando Puede ser que está el segundo, ¿diste? Sí, fuerte el aplauso, bien fuerte A ver, señor, te vamos a dar una Impresionante, un juego de atrás Y no tratando de superar al otro Tratando de superarse uno mismo Cuando termino con esta carrera Tenemos el igual suñado Ante Mozart Y el otro de los corredores Muy bien, fuerte el aplauso Y ese saludo clásico de muchos, muy bien Otro de ellos, muy fuerte el aplauso Y está cruzando ahora la línea de llegada Sigue llegando corredores Fuerte el aplauso para ellos Bueno, a partir de ahora más que nunca Viene uno, a buen paso rematando Por favor, no se pongan en la calle Que se viene de musculosa roja Muy bien Vamos, vamos, vamos Con toda la fuerza Mira, acá te estamos esperando Fuerte el aplauso Impresionante Viene otro Muy bien, muy bien, muy bien Sí, 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 sí Se gaste, bien, bien Bien, bien Bien, bien emocionante Hay que ponerse un poco En la piel de cada uno de ellos Entrenando, muchos de ellos Entrenando permanentemente Semana tras semana Están pasando los años Y se van poniendo metas distintas Empiezan con las de cinco Sí, con las de diez Permanecen con las de diez Un buen tiempo Aplausos bien a más gente Luego pasan a las medias maratones Fuerte el aplauso Muy exigido Fuerte el aplauso para esta gente Muy bien, muy bien Fuerte sigue llegando gente Muy esforzada La distancia tal vez sea un poco inusual Esos siete kilómetros A veces puede romper un poquito el esquema Y la sacada No es lo mismo que cinco Ni lo mismo que diez Fuerte el aplauso para este señor Que está llegando Muy, pero muy bien Ahí vienen dos más Vamos, vamos con fuerza Fuerte el aplauso para absolutamente todos Bien, la señora Está clarísimo Era cross country Puedo correr Puedo cortar Puedo caminar Fuerte el aplauso Va llegando Muy bien Impresionante Impresionante Sigue llegando gente Esta es una de las formas de ejercicio más básicas de cualquier mortal Desplazarse 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 en el espacio Por su parte Un día de hoy Es la forma de ejercicio más básico de cualquier ser humano Fuerte el aplauso Ah, bueno Terrible remate Amigo Ah, bueno Bien, 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 bien Impresionante Muy bien Fuerte el aplauso ahí Qué lindo Tengo un amigo que metió remate Como el que viene ahora de verde acá Parece que está comiéndose el metro llano Impresionante Bien Muy bien Muy bien esa gente Imparente El señor de la mochila Impresionante Bueno, que no se nos queden los aplausos, eh Vamos con fuerza Vamos, vamos, vamos Vamos que sigue llegando gente Y Acá no es forma de trampear, eh Lo que pasa por la banda Es un recorrido Toda la instancia Vamos con fuerza Llega la gente Sí Llega la gente Qué lindo Impresionante Muy bueno Ahí viene el señor Muy bien Para cada uno Que hay un gran aplauso, eh Fuerza, fuerza, fuerza Muy bien, ahí la señora Impresionante Impresionante Siempre es momento Siempre es buen momento, mejor dicho, de empezar Nunca es tarde para empezar a mover el chiste Para salir a correr Sigue llegando gente Sigue llegando gente Sigue, fuerza, fuerza, fuerza Fuerte, fuerte, fuerte Fuerte el aplauso Fuerte, fuerte el aplauso Fuerte, fuerte el aplauso Y se va a otro muchacho Hola Renéa del Mancha sigue llevando gente lo pasó expreso el señor de gorra roja muy bien muy bien muy fuerte el aplauso para este grupo que acaba de llegar era uno de los grupos que me estaba dando hoy a aquel mismo señor que me está mirando ahora un fuerte aplauso para este grupo de Remeda Donalta que tuvo capacidades diferentes y que todos lo excluyen y acá lo están demostrando ahora mismo fuerte aplauso para esta gente muy bien muy bien muy bien muy bien la mamá de Maite la tenemos un poco angustiada por acá a Maite porque se le perdió la mamá Liliana anda por allá mira Maite 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 acá Maite acá arriba con el aplauso de la mamá con el aplauso de Dios fuerte ¿qué está haciendo ahí? ¡Opa! el perro conredor el perro de la 7 está en la suminidad impresionante ese perro y se va a tener con el burrito espeluzo de la mesa y por el que que no se quiere en la calza que todavía están ahí por favor la calza muy fuerte que no se quiera en la calza que todavía están ahí la calza re fuerte ¡Llegada muy fuerte! ¡Lujo adelante! ¡Limido! ¡Limido! Pues bien, sigue llegando gente que no se puede con los aplausos muy fuertes este señor que viene rematando a toda máquina. Y está cruzando a la línea de llegada. ¡Impresionante! Desprender un poquito la llegada por cierto que venga muy rápido, ¿eh? Y a veces corredores, sigue corriendo y se puede lastimar. Desprender un poquito la llegada. Ahí viene otro señor, muy bien. Terminando mucha gente a muy, pero muy buen ritmo, ¿eh? Ahí sigue llegando muchachito. ¡Ah, bueno! ¡Muy bien! ¡Impresionante! ¡Impresionante! Ese amigo que acaba de llegar se decidió hace muy poquito tiempo de correr. Porque me había comentado a mí, me habían preguntado sobre las instrucciones y se decidió hace muy poco y claro. Sigue llegando gente. ¡Fuerte el aplauso! Con cámara y todo, de control en la frente, ¿eh? ¡Aplauso bien fuerte! ¡Fuerte el aplauso! ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias! Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias por ver el video.